Escúchame, escúchame, no me digas otra vez, hablaremos mañana No te voy a pedir cuentas de nada, me preocupas, has perdido brillo en la mirada Escúchame, escúchame, que más quisiera yo que poder olvidarte Razones no me faltan para odiarte, pero de ti no hay quien me arranque Mi mundo empieza en ti Nada, ni nadie más me interesa, mi alma te lo confiesa Mi mundo acaba en ti Te quiero en la riqueza o la pobreza, como sea me compensa Escúchame, escúchame, ya sé que no te gustan los consejos Pero estás perdiendo ilusión y reflejos Tu aspecto es de cansancio, mírate al espejo Escúchame, escúchame Abre bien los ojos, despierta No dejes que tus sueños envejezcan Si me necesitas, si me necesitas, me tendrás siempre cerca Mi mundo empieza en ti Nada, ni nadie más me interesa, mi alma te lo confiesa Mi mundo acaba en ti Te quiero en la riqueza o la pobreza, como sea me compensa Te quiero en la riqueza o la pobreza, mi alma te lo confiesa Mi mundo empieza en ti Nada, ni nadie más me interesa, mi alma te lo confiesa Mi mundo empieza en ti Mi mundo empieza en ti Mi mundo empieza en ti Ni nadie más me interesa, mi alma te lo confiesa Mi mundo empieza en ti Mi mundo empieza en ti Mi mundo empieza en ti